Esas nalgas son de hule, ven sacúdelo La fa' que es pa' que sude, aprovechelo Dale, papá, que tú me rompiste, no venga a quitarte Esas nalgas son de hule, ven sacúdelo La fa' que es pa' que sude, aprovechelo Dale, papá, que tú me rompiste, no venga a quitarte No usa Valentino, pero le gusta lo más naté La funda en el casino, acapello, sino con látex No le gusta varilla, lo que enrola son unos bate La baby nunca pierde Hay que darle gracias a Dios, Dios por ese culo Si fuera un gobierno yo me postulo Gracias a Dios, Dios por ese culo Baby, tú tienes la tribu, yo tengo a pirulo Te gusta el fronteo, no le bajes lo que pasa Te habla por DM, no te da el WhatsApp Por la ventana, siempre bota la casa Me dice que soy perro, le respondo de raza Esas nalgas son de hule, ven sacúdelo La fa' que es pa' que sude, aprovechelo Dale, papá, que tú me rompiste, no venga a quitarte Esas nalgas son de hule, ven sacúdelo La nota sube, yo sé que te gusta el dulce y eso ya lo supe Yo no bebo mucho porque me pongo estupe La sana, los gare, la trama, la ade La piki dame no pare, los filly dame no pare Dale, papá, que tú me rompiste, no venga a quitarte Esas nalgas son de hule, ven sacúdelo La fa' que es pa' que sude, aprovechelo Dale, papá, que tú me rompiste, no venga a quitarte Dímelo Marconi Marconi en Parabon Estamos en Alaska y sin camisa, en un cabrón Prendido en fuego, papi Ulb y Rome Ebojetas